Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patrilla y arriba y arriba No, 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 no Música Para bailar la bamba, para bailar la bamba Que necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patria Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba, 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 ba 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 Ba, ba, ba Gracias por ver el video.